Vanidades a la búsqueda de una verdad, soledades extintas ya junto al mar, sueños de arenas, olas que pasan y el tiempo a la deriva tal vez algún día quedará en la pausa que emerge entre líneas distantes en un papel. La música del mar quiere mi alma polar, el eco de las olas distante en el navegar de un poeta que escribe una balada entre ecos de sueños, amparados entre cintilla de plantas. Me quedo en las olas al viajar. Espacios vacíos hoy quiero volar con palabras nuevas que son mi despertar. Echos del alma que van a viajar junto al mar en sus luces en el reflejo distante están. El despertar de una ola quiso mi alma polar, con el instinto de un sueño en el que quise yo viajar. Roces de agua, reflejos de plata sol, espacios ateridos en mi alma pudieron navegar. Roces de agua, roces de agua, roces de tiempo en algún lugar, ecos distantes que nos espera yo viajar. Queda el hueco de la vida en algún lugar, entre páginas secas, palabras por escuchar. Y los huecos del recuerdo pretender nacer serán entre las palabras nuevas que un día podré albergar. Espacios dormidos, sueños de alma son, espacios pretendidos por albergar mi recuerdo yo. Notas a la deriva en algún lugar quedarán prendidas si no mueren en su intento ya. Notas inertes del mar y un día pasón sonatas de plata con las que viajo yo hacia un mundo perdido que tal vez quiera mis sueños ocultar entre los índios de plata en algún lugar. Luces de colores, el mar en su vuelo dejó notas ateridas a versos en mi canción.